El Atlético de Madrid preparaba el viaje a Barcelona pensando en cómo ganar al conjunto blocrana y conseguir el primer título de la temporada. El Cholo Simeón es consciente de que el Barça es superior, aunque espera aprovechar la oportunidad y conseguir la Supercopa de España. Empecemos de cero, de cero ellos son mejores que nosotros y evidentemente tienen muchas más posibilidades de que en lo largo de 90 minutos tengan más dominio, más posesión, más situaciones de gol y nosotros no tenemos que preparar para todo esto que estoy explicando, porque son mejores que nosotros. Ahora bueno, el partido dura 90 minutos y evidentemente nosotros buscaremos en qué momento poder lastimar. Y es que el Cholo es valiente, su equipo está en un momento dulce y no tiene miedo de que Messi y Neymar jueguen juntos. Yo creo que para los que nos gusta ver el fútbol y la gente que lo va a mirar por televisión, ojalá que juegue Messi, que juegue Neymar, porque es un espectáculo envidiable para los que tienen la tranquilidad de verlo desde el televisor y seguramente me imagino lo mejor del Barcelona. Un encuentro que se disputará el miércoles en el Camp Nou. Messi, que ya se ha entrenado con el grupo, podría ser titular, mientras que Adrián nos duda. El Atleti cuenta con su equipo de gala, incluido Villa, que volverá a Barcelona.